Buenas, soy Alex, tengo 31 años y soy el encargado de atención al cliente de Zococity.es Muchos ya me conoceréis por responder vuestras preguntas, tanto por ticket, email o cuando venís a la tienda. Mi afición al audio comenzó como mucha gente en este mundo, con auriculares gaming, de escasa calidad y mis primeros auriculares medianamente buenos fueron los H650 Sennheiser. A partir de ahí empecé a probar mejores cosas de gama más alta, como pueden ser los Force X H900, algunos planks magnéticos de Audis, como los LCD2, LCD3 e incluso también me aventuré en el mundo electrostático con Stax, los SR007. Y finalmente he acabado en unos cerrados por tema de aislamiento, que es lo que más necesito ahora, que son los Sony MDRZ1R. Entre los amplificadores que he probado, uno de los primeros que tuve fue el Sheet de 1W, el Asgard II, fue de los primeros que tuve en amplificadores. Y al final he acabado con el Bioelectric V281, que es DAC y amplificador, muy potente. Saca unos 6,5W, pues había auriculares. En tema de reproductores, empecé como casi todo el mundo con el móvil. A partir de ahí quería siempre mejorar el audio. Yo, el primer reproductor serio que tuve fue el iVasso de X50, luego salte al de X80, más tarde el Onkyo de PX1. Y finalmente he acabado con un X5-3. Más que nada me ha gustado tanto por su sonido como por su amplificación y la capacidad de cargar aplicaciones tipo Spotify o Tidal, que son las que normalmente utilizo en mi día a día. El perfil sonoro que más me gusta en un auricular normalmente es un perfil cálido, con un buen grave y, a ser posible, agudos y relajados. Más que nada porque tengo bastante sensibilidad a agudos y los auriculares que tienen bastante relación agudos y suenan muy brillantes, normalmente me suelen producir molestias incluso, si los escucho mucho rato, incluso mareo. Y os preguntaréis qué hago aquí. Vengo a presentaros el nuevo Ifiman Susbara, uno de los panamagnéticos más caros del mercado y el más caro en el catálogo de Ifiman, que como os comentó nuestro compañero Axel, lo tenemos para prueba durante esta inauguración week en Zococity.es, en nuestra tienda. Y lo que quiero es que me transmitáis todas las preguntas que tengáis sobre él, cualquier duda que queráis, porque yo seré encargado de responderoslas a todos. Y recordad, dejadnos en la caja de comentarios si os ha gustado este formato de vídeos, recordad, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente.